Vuelas caras y caras Vuelas caras Vuelas caras Una vez más lejos en los fervos No se voy a evitar con el viernes Arruin y al menos de que se afronta que nuestro pequeño señor que fue a superar en las esenciales fue él. No nos tomamos orgullo desde que se fue en la ley que no conocíais en inglés si fue él, en ciertas grandes historias únicas. Perdón mi suerte de hablar que no está estupando en mente. ¿No? Bueno, pues espero que vayas a ver si no vayas. Vayas que me vayas a entrevistar los llámenes, pues seré yo con todo está claro. No haréis que... Gracias por estar aquí. Por haber hecho un programa de asensión especial. Y gracias por presentar este acto. Que para los actos tiene una enorme significación de que es un acto especialmente mativo. No estoy segura de que todos los actos tenemos en especial. Tenemos en ese momento en mi memoria un recuerdo especial de nuestro presidente o de nuestro abogado. Para muchos son actos políticos, las de prensa, actos de partida, mitines... Pero no es un acto que no tiene nada. Ni con metines, ni con palécticas, ni con ruedas de prensa, ni con las ruedas de partida. Es un acto que otro, que se desarrolló en el año 94, realmente no tiene acuerdos. Y no sé cómo terminamos un grupo de 6 o 7 personas que se desarrolló en el año 94, que se desarrolló en el año 94, que se desarrolló en el año 94, tomando vinos entre los católicos. Entre los católicos, entre los católicos, para los que se desarrollaron, para la fome o no, para tomar vinos en los años 90. No sé si es que se desarrolló en el año 94, y que hay una típica historia, una reposición política clavecada. Y de repente que hemos, como decía el 7 o 8 personas, con el presidente, tomando vinos, ante el segundo, a pocos oyecciones, porque ya hay alguien que nos lleva, y bueno, en los católicos, en las 9 o 8, pues miren la pasión militar. Y yo también me recuerdo, que su imagen sentado su limbar, pues en su acción, tomando un vino tranquilamente, y sobre todo me recuerdo, a la enorme orgullo, a la enorme situación que tenía, de ver que el presidente nacional estaba perdido, estaba con nosotros, tomando vinos como un sueno más, y que afuamos, durante un rato, una buena hermana, y entonces me tomamos espalda, y yo di un verano, que era un depósito complicado. Y sí, sí, se me trae un huevos como si fueran, estuamos 80.000 hermanas. Y eso, os lo recuerdo, es que es un pequeño momento, que pongo en la memoria, de dos personas, a las que tengo la memoria, y tengo la memoria de conocer, y con las que he tenido privilegio, la poder travesar. Para mí, y creo que todo el ministerio, tanto de memoria, en el que se debía hablar, sin dosis de procesión, sin dos personas que me han marcado, en lo político, y en lo personal, y me siento enormemente orgullosa, de ver cómo compartir con ellos, y seguir compartiendo, con mi presidente, parte de mi vida política, y parte de mi vida personal. ¡Habralitos! Mucha gente que no, que no tengo ese privilegio, que tengo la idea, pensaré que no hay caracteres, más diferentes, que no hay posibilidades, más distintas, que más decisión haría la revolución. es valiente que Gregorio era un hombre arrollador y absolutamente extrovertido y que nuestra Presidenta es más bien introvertida y un poco par con palabras pero sin embargo yo creo que tienen tener unos puntos en común creo que ambos representan a esa gente a esas personas que tienen principios y convicciones pero a veces María son capaces de defender sus principios y convicciones que no han dado la valentía de un enorme caje aun en los momentos más complicados creo que tienen la capacidad también de hacer que muchos de nosotras nos sintamos arrollados por su personalidad y que emprendiéramos y emprendemos con ellas esa apasionante aventura que es hacer política siguiendo su ejemplo desde las ruedas y desde la honestidad creo que son las características de los líderes y nadie tiene ninguna duda de que Gregorio y José María siendo de nuevo líderes en la política de este país Gregorio nos enseñó el camino y con José María empezamos a andar ese camino Gregorio nos enseñó la teoría y José María nos permitió poner en práctica esa teoría que Gregorio nos había enseñado una teoría absolutamente sencilla y es tener el convencimiento claro de que nada nos debe hacer sentirnos más orgullosos a los que estamos en política de trabajar todos los días por transitar la libertad y por evitar el terrorismo algo absolutamente asencial con el paciente aprendimos muchísimas cosas estos ocho años en la mental pero estos serán la demostración clara y evidente de que nuestra comida cotidiana de que lo que sufriéramos y lo que trabajábamos no visúa la pena tú nos demostraste algo elemental y es que el mito de la imbatibilidad de otra no es así más que un mito y que podíamos y lo veríamos y lo hacer a otra no es el serista y nos demostraste que se podía y que se debía la retirada y no es así más que nos demostraste que meter no tiene premio pero que dejar de meter tampoco puede tener premio que no se hiciste senter que no se hiciste senter como fue ahora que no se puede que somos una libre nación que España o los españoles somos una libre nación que no podemos portar una libre nación con los terroristas que España es una libre nación que no tiene que sentarse ni tú a tú con terror con un hijo con el poder que no tiene que sentarse por siquiera el país nuestro y el futuro de España que España y que los españoles no nos porten un país que es una potencia económica cultural o histórica que no tiene partido por eso a las exigencias de los nacionalistas que no lo que te quieran os debilitar en este euro y por eso por lo que no se sienten los 8 años por lo que no se sienten los 8 años por lo que no se sienten los 8 años por lo que no se sienten los 8 años se me dice este premio que lleva un nombre o un espíritu o alguien que para nosotros fuimos sin proceder muchos estamos en política por lo que el grabario nos enseñó y gracias a ti hemos podido con la práctica todo eso que aprendemos compartiendo nuestra vida política con el grabario pero por ejemplo el grabario y tu ejemplo son los que nos hacen tener todos los días un consciente para que a pesar de la convulsionada vida política que tenemos para que a pesar de que sentimos en este momento que el estado de derecho no funciona como tiene que funcionar tenemos el mínimo y la fuerza para ser un tránsito yo si no te puedo decir en nombre de millones de ciudadanos de estos papeles que gracias por todo lo que hiciste que sin ti no se va a mostrar una vida venida para nada y que cuando pensemos en grabario y pensemos en ti tenemos la fuerza suficiente para seguir intentando que la libertad y la derrota y el voto son unos sustitutos políticos para que pensamos a corto a corto muchísimas gracias que no digas y no y ¿Eh? Lo que tiene la venta de hacer, me da un feste de acorribe el aspecto. Y ese tipo de más barrique, que cuesta muchos esfuerzos, agrada las cosas de la mañana, entre otras cosas. La meto, no me falta, siéntame, perdón. Seguro. Eh... Eh... A pasar de la semana, eh, se tiene la venta de fuma, se me da. Mira, mira que, porque me dijo conmigo, conmigo, pero normalmente no se alimenta. Pero me dijo, de tanto de gato, me haces más de la gasta. ¿Tú, cómo te caes aquí? ¡Eh! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah!